con el ingreso del 5 se completan los partidores largaron el clásico velocidad salen muy juntos, trata de hacer la delantera el número 1, Jappi Roman, pequeña ventaja sobre el 2 perfundida, Masaberto vino avanzando el 3, Anipoint en línea con el 5, Sostan Sebi, cierra la marcha el 4, Gotoso Ki recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia 1, Jappi Roman, pequeña ventaja sobre el 3, Anipoint abiertos, vienen parejando el 5, Sostan Sebi descuentan ya los últimos 500 metros de carrera con lucha en la vanguardia, Kavik saca Kavik abierto el 5, Sostan Sebi, saca ventaja sobre el 3, Anipoint por dentro corre el número 1, Jappi Roman Masaberto vino haciendo el 2, perfundida Masaberto vino haciendo el 4, Gotoso Ki descuentan ya los últimos 250 metros de carrera pasa a comandar el 3, Anipoint medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Sostan Sebi la tercera posición para el número 1, Jappi Roman descuentan ya los últimos 70 metros para el disco por dentro el número 3, Anipoint mantiene ventaja sobre el 5, Sostan Sebi cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!